Gracias. 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 Es decir, es un tipo de actividad que se le dio a través de la traducción de la traducción. Y ya Rasulallah Kulli Fil Islam Qawlan la asalu anhuwa ahadan ghayrak Oh Rasul kawal allah Prod borg Hay que chan Prod klaw que chan Dejauw krabb islam Duhy krabb kram klaw nöng Te chan Mait tóng pay tham kai eirn Jaxan eek lew Fakala Kala Tha nabir kwa klawwa Kul amantubillah Thummastakim Jong klaw Than jong klaw Te chan Sathatata Allah Llew Than jong jyoon jat Yobn kwam thuk tong Nai kram wa Summastakim Jong jyoon jat nann Khamphut kong than nabir nann Thot kwaam Thot kwaam Maja khamphut kong Allah subhanahu wa ta'ala Nai surah pussilat Inna alathina qadu Rabbulallah Summastakamu Tatanazalu alayhimul malaiqah Alla taqafu wa la tahtanu Wa abshiru bin jannah Allati kuntum tu'adun Neng Lekor Ayah ni Cak surah al-ahqaf Dua cindyokan Kork Pinkan thot kwaam Cak Ayah ni cindyokan Seng kwaamai kak surah Pussilat Ayah samsib Nannay naha Kwaamai jokan Inna alathina qadu Dua Kwaamai jokan 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 la han nas summa kafaru faman mata alaiha fahuwa min ahlil istiqamah tecnic nabi sallallahu alaihi wasallam lai an menabi de an ayat ni ni surah al-ahqab inna al-lazina kalu rabbunallah summa istiqamu tecnic pu paddha putihkla wa allah ke min ahlodo uafan mata kawanda al-raziqamah konno are allah jukah nabi innafiyan ayat ni lewo. nabi da ayat di krawah manu's didi krawahmah hangon ni pukun ko dai krawah omah rabbunah'ma pukun ko krawah lanjib kakafi from inside rojangamah La 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 Que le entusenó con el niño se presenta que puede llegar a la manera deKnockar. Los que no lleven a la mi pérez para la espada, no es un proct medals. O no es un proctí, es decir que no es lo que le ocurre. Todos los que dicen el pregat, que la fecione es su a la fecione que toma el. Significan que el Señor se dice. En el sentido que el Señor se basara, no hace el tu. La demanda que no se le ayude mirando con las mujeres de amor. En el trabajo de la mayoría. Sonica de Dios, Espíritu. Especialmente, el pueblo de Dios, pero no está en la mayoría de la salvación, en la salvación del centro de Dios. El hombre es el hombre que será un sí. El hombre es el que es el hombre que es el hombre. y yo en el clonco como y estiqa mahtita nabi klasen con rabbi allah sumas taqim te nabi klasen con amanto billah sumas taqim wa kharrajahu atirmidhi wa labzuh le imam atirmidhi rahimahullah dai banthik man may thang banthik hadith nai khwamai dewakandhi te doi nai sumnuan khong atirmidhi nand nai thon thai lank jathe nabi day klas day an innal ladhina qalu rabbunallah sumas taqamu faqala qada qala hannas thumma kafara aqtaruhum faman mata alaiha fahuwa mimman istiqam jah sangkit wa samnuan kong imam muslim nantjatang jak samnuan kong buntung qada qala hannas thumma kafara lakamikam wa aqtaruhum peiru ma lel thanabit gor klasa แทจิง mnudh nhan dai klasa m'an m'u khan jatam nwan m'ang dai klasa m'an klasa m'an klasa m'an rabbunallah raja jau kong rauk kwa Allah tumma khafara akhtaruhum Sí, 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 sí. Es decir, que es el Señor de Dios, que es el Señor de Dios, que es el Señor de Dios. Quiere ver bien. Las mismas las líneas. Los días en el libro de Israel. El libro de Israel es la idea de que se desigase es el que se desigase. Encerrarse de la medida de la manera de ser el que se desigase, se desigase de el que se desigase la idea. ¿Quién suhaíl? ¿Quién suhaíl? ¿Quién suhaíl? ¿Quién suhaíl? No hay nada, no hay nada. y y y y y y y y Y ya está. La ilaha illallah 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 de Khonghilan, de Zayid, de Aslam, de Asuddi, de Iqrimah, y otros, de los demás, de los demás. Los que se han realizado, se han realizado, en el caso de los que se han realizado, a la subhanahu wa ta'ala me hanpeyha para jauh en chak allah waruyah an umar abnil qatabi anna huqara ahadihil ayata alan minbar le daimi de toque raingan macaco marim qatab radiyallahu anhu wa taiching kau dayan ayahni naikana te kau yobun minbar yani kau khutbah naikana te kau yobun minbar bubun minbar aran khutbah le kau dayan ayah inna aladhi naqaloo rabunallah thumma staqamu taiching bhandha phu tekelewa wa Allah kiri prajawa kewam tpong phuk rau lew po kewag jin yaht tpong kram khala nana faqa'ala l'myaruhu rowa ghana ssalabi ¿No? Ahora que viene el vino, nos tenemos ahí. Ahora nos envió a nada. Y tiene una lisza. Esos. El Edo de la Borgsa. Fue en carne, ¿susnắc que pino conunas. Empezamos a tu nám. Pon la basada en la parte de dos En la parte de salta del género. el No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. en la base de espíritu el á monasterio del mario en el tema de las que se tienen que ser ¿Ten qué se lo haado? She le haado. She llena. Si se lo haado, se lo haado, si lo haado. Pero, lo he conseguido. Pero, hay que decirle, se lo haado, se lo haado, se lo haado, Así que el ángel de la leyenda, es decir, que no hay que hacer. Así es el Sobre el mensaje que es el hecho de que esté basada en la semana del texto de eso, que no hay así que, que la seen en sus cosas, entonces, el mensaje que no hay así que sea, en lo que asesino de la pregunta del texto, que hace que estén ¿Qué significa que estábamos en este sentido? ¿Se pueden hacer? ¿Cuál es lo que estábamos en este sentido? Que es lo que no hace que esté aceptando. Pues, por supuesto, el mensaje que está abriendo a esta manera. No te jaja ha tan clic Cienga tan sus thai Kodai chay man Ni kui kambut kong Umar ibn Khattab Warawa Ali ibn Abi Talha Ani ibn Abbas Fi qawlihi ta'ala Thumma istakamu Qala istakamu Ala adai fara'idihi Lech daithuk raingan Majak Ali Lohk kong Abhi Talha Rai ngan chak ibn Abbas Radiallahu anhumah Nain kham klaw kong Allah Lew pwk kew kwa jyoon jat Tame kham klaw nann Mai tึงในการ Arthi bai kong ibn Abbas Kwa kwa mait kong kwa Summa istakamu Lew pwk kew jyoon jat Yow bn kham klaw nann Kwa klaw wa kew Mai tึง ibn Abbas Arthi bai wa Pwk kew jyoon jat Bn karen pfadhi bati Shing tibet fardu thang lai Wra kew jyoon jat La palabra es la palabra en la palabra. Sí, 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 sí. y El Kamo Istikama es por la vida, que es una vida en la vida, que es una vida en el que está en el que es unkel. Y de crítico a la vida en la vida en el que es una vida en el que está en el que está la vida. El que te apagamos a satisfacción, te apagamos a crear una vida de él. Y si logramos para que recibe el Espíritu al millón delantero. Y si nos permite que no nos tranquilas se pide el Espíritu al millón delante 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 delante. Entonces, es un übido que es el que se pide el Espíritu. Y si nos podemos hacer el Espíritu delante 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 delante. En la realidad es que no lo hablo. y Correcto. Dilemente Si se ha hecho con Dios, ¿verdad? Pues ya. Fue. Se ha hecho con Dios, ya está mejor. Pero Se hacer con Dios, ¿verdad? Se me hace Gold mal a Sh accenta a Dios. No se ha hecho con Dios, se ha hecho con Dios ya está mejor. Y ya está. Enseñoro cosas y nos vemos por el Kielonan. Es decir que no es el Kielonan. Y no es el Kielonan. Hemos con el Kielonan. Enseñor, T.R. Kielonan. Te llamas. Y. Y. Enseñor, la Kielonan. Enseñor, Si se quieren ver el camino y hacer el camino de ese camino, cuando lo quieren ver el camino de todo el camino de todo el camino, el camino de todo el camino. Si lo hizo esto, Dios lo ama. Cuando los borderles se writingan, si se ordenan lo que Dios se siente, para que hay que ser la vida. que no se salió al que no se salió a la No hay le sierney te llevó. yadahullati yabtishubiha guayadahullati yabtishubiha que es un papel que dice no hay que se lleje de dar las manos warijarahullati yabshibishab yadahullati yabtishubiha que es un papel que dice no hay que se lleje de dar las manos en la inisalani que hay quien te que hayan En la realidad que lo escucha, la unidiñan ahu, ¿no? Con la verdad, en elPaia, Desde ese gobierno, de la verdad, la unidiñan ahu, Sayon Hay nean ahu, Olayinistadhani, La unidiñan ahu, Y 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 En el cao, con la verdad que lo escucha, es decir, que le voy a dejar en este caso Si no tiene báparo, no está haciendo báparo. Pero si se te buscan a hacer báparo, Si que si habaado, pues ahora sí que será el tramo de esta guión de hacer un buen trabajo. Obviamente que esto va a ser el tramo, cuando se ve nunca se sucede, no hay nada. Porque ahora está el tramo de esta guión de esta guión. Y luego, el tramo del tramo que es el tramo de esta guión de este cierto. Aquí está. No hay nada, no hay nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 en día y Y nos permite que nos ayude a tomar la batimos de la gente, se ha dicho. Tu amigos me ven ya. Entonces, esta es la forma de publicar la palabra summa s't qaamu de la Ayahuas al-Quran y la kama summa s't qim al-shadish de los versos. Y la ducan, es que se le dice del Dua, ¡Suscríbete al canal! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh